¡Muy buena gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a Rincón del Freaky Link. Bienvenido de nuevo a un videíto de compras. Sí, ya tenemos aquí un videíto de compras que ya hace muchísimo tiempo que no lo tenemos. Y tenemos pues un, dos, tres, cuatro, cinco jueguecitos. ¿Vale? Dos me han llegado hoy, ahora mismo me han llegado, bueno no me han llegado, me han llegado hasta mañana porque ahora mismo son las 2 y 12 de la mañana. A ver si lo veis ahí, las 2 y 12 de la mañana. Y estas son las horas que yo puedo grabar el vídeo. Fijaros a las horas que yo estoy grabando el vídeo, o sea que... Venga, vamos a empezar. Jueguecito de Playstation 5. Leader of the Midgar. Jueguecito muy bueno, jueguecito que ya está por el canal, jueguecito que está dentro de la consola, porque es uno de los que estoy jugando. Juego que ya está en el canal una partida. Dije que posiblemente traía series, pero no, no lo he traído al final porque no merece la pena las series últimamente por YouTube. Y muy buen juego, si queréis verlo ya sabéis que está por el canal, ¿vale? Esto es el Bajala. Puede esperar, conviértete en el vikingo definitivo y salva al mundo de Ragnarok en este gigantesco RPG multijugador de acción y supervivencia. Yo lo he jugado solo, no he pasado de la quinta a sexta noche, ¿vale? Y el multijugador ha llegado hasta el 18. Las cosas como son. Se ve muy bien el jueguecito. Y tiene muy buena pinta. Este juego lo podéis encontrar entre 35 y 40 euros. Yo lo he comprado por 20. Lo compré de segunda mano por 20 euros. Venga. Otro. Este jueguecito tenía muchísimas ganas de tenerlo. Muy recomendado, super recomendado a todo el que le guste el survival horror antiguo estilo Resident Evil 1, 2 y 3. Y es Song of the Horror, ¿vale? Juego que yo he tenido un problema con él. Puesto que hay un bug que no me deja pasar de las primeras misiones. No entiendo el por qué, pero no me deja pasar de las primeras misiones. Cortito que niega esto, ¿vale? Teme a la presidencia de una misteriosa entidad contra la que no puedes luchar. Mantente alerta, escóndete, respira hondo, explora lugares terroríficos donde permanecen armas en pleno experimento perdido. Esto también tenemos una partida en el canal, ¿vale? En el canal también tenemos una partida de esto, lo que es el prórrobo. Esto venía con la guía de personajes, que es esta. Viene con la guía de personajes. Viene con todos los personajes. No sé si lo veis ahí. A mí este juego me ha encantado, ¿eh? Gente, me ha encantado este juego. Este juego nos costó 32 euritos en Amazon. Por 32 euritos hemos comprado este juego en Amazon. Y el mapa. La guía de mapa. También nos viene con la guía de mapa. No sé si lo veis por ahí. Y... Esta es muy chula, ¿cómo son? Por 32 euritos que una vez que no ha salido el jueguecillo, no está para nada mal. Y es eso. Juegos con estilo Resident Evil, salvando las distancias. Están saliendo muchísimos juegos ahora de este estilo. Y son bastante buenos. Bastante buenos y bastante súper recomendables. Ya sabéis. Son of horror. Este juego ya ha salido en PC, me parece, hace mucho tiempo. Y ahora ha salido en... En consola. A ver, este ya lleva un tiempo. Tiene ya un tiempo. Que lo compré. Lo compré de salida. Me llegó una semana después. No sé por qué, pero me llegó una semana después. Está en Game Pass. Pero yo me lo he comprado en físico. Y me lo he comprado en físico. Porque este juego quería tenerlo en físico. Me ha gustado tantísimo que me lo he comprado en físico. Y me lo he comprado para Play 5. Que es Hades. ¿Vale? Está sin desprecindar. Y lo vamos a desprecindar ahora mismo. Aunque el juego esté en... En esto, como se dice, en el Game Pass. Yo siempre he dicho que los juegos que a mí me gusten. Me los compraría en... En físico. Y este me ha gustado bastante. Y me lo he comprado en físico. Este juego me ha costado también 33... No llega a 33 euros. 32 con no sé qué. No llega a 33. Bueno, voy a abrirlo. Es un roguelair. ¿Vale? Este estilo de que te matan y tienes que volver desde el principio otra vez. Combate para escapar del infierno. Bueno, desafía al dios de los muertos en este explorador de mazmorras. Cortando y destrozando lo que encuentres tu paso para salir al inframundo. Tengo un pequeño Gameplay grabado. Que... No sé si este... Mira. Puta, mi madre. Parió el suelo. Juego suelto, tío. Y me pido ahí dentro. Aunque viene chulón, eh. Mira. Fijaros lo que viene aquí dentro de la cara. Lo que es en el redondel. El dibujito que viene. Se agradece un montón. Ya está grabado el Gameplay de este juego. Y lo subiré... En su momento. Eh... Te viene con un código de la banda sonora que está por aquí detrás. Que nos vamos a... Nos la voy a enseñar. Propaganda. Y un pequeño librito. No trae más. Un pequeño librito. No trae mucho que digamos. Yo... Os lo estoy... Os lo estoy viendo a la misma vez que ustedes. ¿Vale? Un pequeño librito. Tampoco trae... Gran... Gran cosa, coño. Ah, vale. Que es este de... No, ve también ya. Viene... Un pequeño librito. Tampoco viene mucha cosa. También juego súper recomendado, gente. Súper, súper, súper recomendado. Este juego. Este... Juego que salió en PC y salió en Switch primero. Y ahora salió ya para las demás plataformas. Tanto para PlayStation 5 y Xbox Series XS y todo eso. Y estos son los dos jueguecitos. Que me ha llegado por... Esta mañana. Me ha llegado mi trabajo. Y están todavía empaquetados. ¿Vale? Aquí tapa un poquito lo que es el... Vamos a ver abajo. Vamos a abrirlo. Yo sé cuáles son. Claro está. A ver. A ver qué pariós el juego. Hay que abrirlo como se pueda. Vale. Oye, pues me lo esperaba yo otra cosa. Hostia, qué chulo. Me esperaba yo otra cosa. A ver. Este juego tenía ganas de tenerlo también. He esperado que bajara de precio, que bajara de precio, que bajara de precio. Yo creo que por 11,90 euros, nuevo, al desprecintarlo nosotros mismos, este es BlackSat. Pero viene con una carátula lenticular. Se suele decir eso, ¿verdad? Lenticular. Lo vamos a abrir ahora porque tengo curiosidad por verlo. ¿Sabes? 11,99 me ha costado este juego. Lo vi el otro día en Amazon por 11,99 y no me lo pensé. Y no pensaba comprar juego este mes. Y solamente por este precio, no, no suena ganas de talenticular, es una especie de... Uy, coño, me marea. Es una especie de cartulina lenticular. No sé si se ve, mira, ve. Así si se ve, si se aprecia un poquito. Es una cartulina de talenticular. Me está mareando, oiga. Viene eso. Mira, mira. Viene metido en una fundita, en una pequeña fundita. El juego, claro está. Que no lo vamos a abrir todavía. Juego. Que por cierto, el juego... Es el juego, sí. Y... Unas cartas que vienen aquí, que tampoco las vamos a abrir ahora mismo. Unas cartas. Vienen una especie de tarjetitas. ¿Vale? O si podemos abrirla, ¿no, coño? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos abrirla, sí. Ah, es un rollo. Bueno, pues este. Para que la vamos a abrir. Esto lo que trae esta edición, que es por 11,99, está muy bien. Lo que la cartulina esta... Un poco de carta que viene en cuatro cartas. Que serán los personajes, supongo yo, de Black Shark. Lo que sí me he fijado es que... La cartulina me viene en inglés. La cartulina me viene en inglés. No me había dado cuenta. Puede ser que me haya costado ese precio. Porque me viene en inglés. Pero da igual, porque luego estos juegos se ponen... Se ponen en español, ¿vale? Estos juegos luego lo ponen, lo meten y se ponen en español. Hay que dejarnos ya las tonterías. No comprar los juegos porque te venga para España. Así que está muy bien para el coleccionable. Pero, tío, por 12 euritos que te venga esta edición. Que está muy chula. Es súper recomendado, me parece a mí. Por 12 euritos, súper recomendado. Nada más queda muy huevo. Mira, cuando la metemos así... Uy, que se cae. Se queda así. Y queda muy chula. Y ahora vamos a abrir el último jueguecillo. Que también... También está cerrado, ¿vale? Vamos a tapar. Lo que es mi dirección y todo eso. Está aquí cerrado. Este sí que tengo ganas de tenerlo. Me ha llegado hoy. Este juego salió para consolar a... 3 o 4 días de mí me ha llegado hoy. Este no ha salido por 34,70 y algo. 35 de los mal contados. Que es Tormento Soul. Este juego, de todos los que hay aquí, es el que más ganas le tenía. Está la demo en el canal también. Este lo vamos a abrir y lo vamos a meter. Ya. Ya. Pero no lo voy a jugar todavía porque me estoy haciendo Psychonauts, ¿vale? Me estoy haciendo el juego de Psychonauts 2 en el Game Pass. Qué puto juegazo. Tenemos también en el canal un... Una partida. Que quería que durara 20, 25 minutos y me ha durado 50. Pero qué puto juegazo. Súper recomendado. Si se sabe, bueno. Pero bueno, ahora estamos con Tormento Soul. ¿Vale? Un juego de supervivencia. Horror de supervivencia. Clásico. Totalmente. Es clásico estilo Resident Evil con cámaras fijas. Un juego que te puede durar entre 10, 12. 10 horitas, 13 horitas. Pero es un juego que tenía muchísimas ganas de tener. Tormento Soul. Y estas han sido todas las compras por ahora. Que ya hacía tiempo que no tenía ningún video de compras. Pero es que había muchas cosillas. Mucho gasto. Este mes, muchísimo gasto. Y más que 6 en el colegio y esas cosas. 5 jueguitos, gente. Todos de Playstation. 3 de Playstation 5. Que se va poniendo la colección ya muy bien. Un poquito a poco. Y 2 de Play 4. Pero vaya, 2 de Play 4. Plagsat. Song of Horror. Jolás, fuera de salir un Play 5. Pero bueno, está ahí. Hades. El Trivet of the Midical. Juegazo superrecomendado, gente. Y el Tormento Souls. Estos han sido los juegos. De esta semana. Ya sabéis que para más contenido. De para el canal. Suscribiros. Compartid por las redes sociales. Y si os gusta el video. Un fuerte like. Que no os gusta. Un dislike. Hasta otra gente. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.